Iluminaron la noche de este 27 de enero, víspera del aniversario 169 del natalicio del apóstol. En peregrinación por las principales calles de la ciudad, los jóvenes protagonizaron la simbólica marcha y junto a ellos las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio. En Cienfuegos, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Gilarte de Nacimiento, también acompañó durante las actividades para conmemorar la efeméride desde el centro sur de Cuba. El guionista del programa La Pupila Asombrada, Iroel Sánchez, socializó temas que impactan en la actualidad desde los análisis e interpretación de los pensamientos martianos y fidelistas. A través de la universalidad del héroe nacional, este estudiante angoleño expresó su respeto por Cuba y la defensa de su proyecto social. Noche de homenaje al hombre excepcional, a Martí que vive en nuestras esencias, en la lucha por ser auténticos y soberanos. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.